La Rúcula de los Pris Hubiera preferido no saber Que me estabas mintiendo Que te estabas burlando de mi amor Con cera crueldad Después de haber confiado en la verdad Y el calor de tus besos Encontré que tus labios al besar Encerraban maldad Ahora no he podido comprender Como sabiendo la amarga realidad En vez de maldecirte sin piedad Ahora no he podido comprender Como sabiendo la amarga realidad En vez de maldecirte sin piedad Me es imposible vivir sin tu querer Hubiera preferido no saber Que me estabas mintiendo Porque ahora te tengo que perder Sin poderte olvidar Sin poderte olvidar Lejos, lejos, lejos del oriente Miantar la oriente Allí a donde nace el alba Allá donde nace el alba Cuaca del perla hacia el suelo y el cielo pueda brillar Tengo mi casita oculta entre dos altas montañas donde el sol berlano cuelgue y nadie puede estar En esa casita oculta entre dos y restobadas hay recuerdos que consumen y amará la paz de esperanza Hay recuerdos que consumen y amará la paz de esperanza Hay la casa de mis hijos Hay mis sueños de la infancia Hay mi cielo que vayamos Hay mis afeitos de alma Lejos, lejos, lejos y morir Allá donde nace el alba Tengo mi casita oculta Entre dos altas montañas Lejos, lejos, lejos está Hay mi casita oculta Hay mi casita oculta Hay mi casita oculta Contigo 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 Al fin del mundo, contigo seguiré, nuestras vidas se unirán ya para siempre. Para siempre será, nuestro amor no podrá separarse jamás. El amor es un milagro, es un sueño, un espectivo. El amor es un dilema, es el tema que nos llega de ansiedad. No, no puede ser, es el amor. Tú, mi adoración, esta pasión, contigo al fin, contigo. No, no puede ser. No, no puede ser. Desde aquel instante en que te vi, me sentí feliz y se iluminó todo mi ser. Es porque te quiero de verdad, con todo un amor de intensidad, que se entrega así, dando el corazón sin condición. En ti confío como una virgen a quien se adora. Donde se tiene una esperanza, donde se tiene una esperanza, una gran fe. Es porque te quiero de verdad, con todo un amor de intensidad, que se entrega así, dando el corazón sin condición. En ti confío como una virgen. En ti confío como una virgen a quien se adora. Que se entrega así, dando el corazón sin condición. En ti confío como una virgen a quien se adora. En ti confío como una virgen a quien se adora. En ti confío como una virgen a quien se adora. En ti confío como una virgen a quien se adora. En ti confío como una virgen a quien se adora. En ti confío como una virgen a quien se adora. En ti confío como una virgen a quien se adora. En ti confío como una virgen a quien se adora. En ti confío como una virgen a quien se adora. En ti confío como una virgen a quien se adora. Cuando tú me quieras serán las noches más bellas Iluminarán el cielo miles coronas de estrellas Cuando tú me quieras abrirán todas las rosas Y mantos de mariposas se posarán a tus pies Y luciendo sus colores todas te dirán así Que seas mía, que mi vida solo pertenece a ti Solo pertenece a ti Acusan tus miradas, honda tristeza Denuncian tus labios, falta de besa Me da sentimiento, busco en mi pobreza Las cosas tan difíciles que te puedo brindar Voy a erigirte un altar en mi alma Dulce refugio donde encontrarás Toda la dicha que esfume tu pena Donde hay en eco tus ansias de amar Voy a sumirte en un mar de ternura Barcas de mimos te conducirán Lejos de la incomprensión que tanto ha sufrido Al puerto seguro de mi corazón Voy a sumirte en un mar de ternura Voy a sumirte en un mar de ternura Barcas de mimos te conducirán Lejos de la incomprensión que tanto ha sufrido Al puerto seguro de mi corazón Lejos de la incomprensión que tanto ha sufrido Al puerto seguro de mi corazón Al puerto seguro de mi corazón Dicen que por las noches Nomás se le iba en puro llorar Dicen que no comía Nomás se le iba en puro tomar Juran que el mismo cielo se estremecía Al oír su llanto Como sufrió por ella Que hasta en su muerte la fue llamando Al oír suena Al oír suena de vida ay 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 paloma que pasión mortal moría paloma y Gracias por ver el video 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 Bomba Y ¡Suscríbete! 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 Cantilero de Cuba ¡Suscríbete! 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 Cantilero de Cuba Cantilero de Cuba Cantilero de Cuba ¡Suscríbete! 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 Y no la puedo olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Cantinero de Cuba, Cuba, Cuba Solo bebe agua ardiente para olvidar Inmenso como el mar Así es mi amor por ti Y aunque el tiempo se empeñe en pasar Nunca podrás olvidar las horas que has vivido junto a mí Puede el viento soplar y soplar Y pelear con las olas del mar Y hasta el cielo se puede nublar Pero nuestro amor ha de continuar hasta el fin Inmenso como el mar Así es mi amor por ti Y aunque el tiempo se empeñe en pasar Nunca podrás olvidar las horas que has vivido junto a mí Puede el viento soplar y soplar Y pelear con las olas del mar Y hasta el cielo se puede nublar Pero nuestro amor ha de continuar hasta el fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muriendo de Cielos estoy ¡Suscríbete al canal! La brisa me es tu pelo El sol calienta tu piel Las olas bañan tu cuerpo La arena besa tus pies Y yo que te quiero tanto Muriendo de celos estoy Vivamos en estos días La ilusión que en un siglo se siente Y olvidando el mundo y la mente Abrázame y besame 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 Cada pedacito de tu piel Es un granito de azúcar Que entre mis labios se pierde mujer No en palaga, pero en dulce Cada pedacito de tu piel Mil campanitas anuncia Que es mi deliria hacerlas liberar Tan solo me acerco con mirar deseoso Y entre suspiros oigo su canta Cada pedacito de tu piel Es como el sol Calenta mi pecho, me ilumina el corazón Cada pedacito de tu piel Tan tierna Me hace prisionero de tu amor Cada pedacito de tu piel es mi obsesión Me mata, me excita, me hace perder la razón Cada pedacito de tu piel Morena Me hace que resbale Sobre tus caderas Y hundirme en la fuente de tu amor Y hundirme en la fuente de tu piel Cada pedacito de tu piel Es como el sol Calenta mi pecho Calenta mi pecho, me ilumina el corazón Cada pedacito de tu piel Tan tierna Tan tierna Me hace prisionero de tu amor Cada pedacito de tu piel Cada pedacito de tu piel Es mi obsesión Me mata, me excita, me hace perder la razón Cada pedacito de tu piel Morena Me hace que resbale Sobre tus caderas Y hundirme en la fuente de tu amor De tu amor